Con respecto a lo de los hombres, es cierto que algunos legisladores no bajaron al recinto, pero después los fueron a visitar a la cárcel, a los detenidos. Yo elijo, yo elijo, elijo a los que fueron a visitarlos a la cárcel. Elijo. No, 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 hay dos actitudes, dos actitudes. Yo elijo los que fueron a visitarlos a la cárcel. Algunos no bajaron, no quisieron bajar porque había una discusión y después se mandó. Entonces yo elijo. También elijo, Alberto Fernández fue a visitar a la Miraglo Santa. Y muchos otros fueron a visitar a la Miraglo Santa. Nosotros no fuimos a visitar a la Miraglo Santa. Yo elijo, yo no voy a visitar a la Miraglo Santa. Yo no estoy hablando en términos personales. No estoy hablando en términos políticos. Estoy hablando en términos políticos, no personales. Estoy hablando de que Alberto Fernández se fue de un lugar que fue una historia. El kirchnerismo, el kirchnerismo es una historia. Es la historia de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. No es anterior. Es una historia. Esa historia que tiene el hombre, que se llama kirchnerismo, es nunca, nunca aplicó políticas en contra del pueblo. Nunca, en ningún momento, a lo largo de los dos gobiernos, de los tres gobiernos, se aplicaron políticas en contra del pueblo. Eso es una definición de identidad de mucha gente que integra innumerables organizaciones políticas, entre otras, Carta Abierta. Que, además de Carta Abierta, se identificó con eso, más allá de que se integró con una cantidad de gente de orígenes absolutamente diferentes. Peronistas, socialistas, gente de izquierda, etcétera, etcétera. De modo de que esa es la diversidad que buscamos y la que queremos mantener. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? Que esas políticas, esas políticas que encarnaron estos líderes, a los que yo no les rindo pletecía porque sí, porque les rindo pletecía, sino porque estimulaban el desarrollo de la industria nacional, sino porque estimulaban el desarrollo de la ciencia y la tecnología de la Argentina, porque no tuvieron nunca políticas en contra del pueblo, etcétera, etcétera. De esas políticas, muchos se bajaron. Y si quieren volver, van a tener que volver, y eso es lo que yo propongo, que vuelvan incondicionales de que el kirchnerismo hegemonice ese proceso y que esa hegemonía no está, no puede ser ejercida hoy por hoy, salvo que uno se remita a abstracciones inexistentes o que soñó anoche. Esas convulsiones, esas hegemonías, las puede ejercer hoy esta persona, a pesar de todo lo que él no quiera, porque no hay otra posibilidad. No hay quien pueda ejercer el liderazgo del kirchnerismo y potenciarlo. Eso es hoy. Es cierto que puede ser otra cosa más adelante, pero eso es hoy. Es cierto que puede ser otra cosa más adelante, puede ser que Cristina no quiera ser candidata del 19, puede ser, no lo sé, eso es cierto, pero mientras tanto hoy es quien es, es la líder de este proceso. Entonces, eso tiene que estar expresado en la carta, eso es lo que yo creo que tiene que estar expresado en la carta. Lo que pasa hoy y la conjunción con lo que fue el acto del otro día en el que Pablo Moyano también va a tener que someterse si quiere y si llega, no nosotros, no el kirchnerismo, porque si no, si Moyano se va a pasar para otro lado, si se va a volver, si va a negociar con Macri lo de Oca y después se va a ir a otro lado, es decir, no me da garantías. Esa es la gran diferencia de todos los que ocupan este espacio enorme que es el periodismo-kirchnerismo. La gran diferencia, ¿saben cuál es? La garantía histórica que ha dado Cristina de Kirchner y Néstor Kirchner de cuáles fueron sus políticas. Y hay un montón de satélites que podrán ir y volver. Es cierto que algunos estuvieron en nuestras filas y cuando vuelvan tendrán que volver a someterse a la hegemonía. No porque ellos quieran adular a nadie, sino porque eso es lo que queremos todos. No queremos volver a esa conquista. Entonces, si no, esa es la única forma. Eso es lo que quería afirmar hoy. Nada más que eso. Nosotros somos... No esta identidad es esa. No solo de origen. No solo de origen. También de continuidad. Y si no somos de continuidad, y si no podemos hegemonizar, perderemos. No va a haber otro que una nueva regla de procesada. Ninguno de estos, que eventualmente podrán retornar, van a garantizar esta política. Nada más.